Hablando del domingo, seguimos mucho tus historias. ¿Cómo haces para continuar el día después de clavarte esas pastas hermosas con carne todos los domingos al mediodía? Porque yo si fuera vos, ahora estaría durmiendo. No, no, pero... y un minito va después por ahí también. No, pero a mí me gusta cocinar, es una faceta que por ahí no todo el mundo conoce, pero a mí me encanta cocinar y más cocinarla a mis hijos. Me encanta cocinarla siguiendo como una tradición familiar. Y para mí el domingo es el domingo de pastas, preparar la carne de temprano, meterla en la olla que yo muy tempranito, dejarla cuatro horas por ahí para después comer con ellos. Y hoy tuvimos un domingo, como todos los domingos, nos encontramos maravillosos con mis hijos, con sus parejas. Y pasamos un momento lindo, pero puedo seguir después. No tomo tanto, es decir, como un poquito y ya después sigo. Cuando no eras padre, pero soñabas con serlo, ¿soñabas también con tener la relación que tenés con tus hijos hoy, y que tenés desde siempre? Sí, vos pensá que mi viejo fue un viejo, lamentablemente, porque lo perdí muy joven, una persona ausente. Entonces yo por ahí soy demasiado presente, por esa ausencia que yo tuve también con mi viejo. Entonces yo soy una persona que me encanta estar presente en la vida de todos mis hijos, y poder estar al lado de ellos, me parece increíble, y poder tener la relación que tenemos hoy con ellos es maravillosa. ¿Cómo te preparás para el bailando? Te vemos mucho en América, 24-7 casi que te vas a poner una carpita ahí en el tercero y te vas a sacar a dormir, porque vas a hacer muchas millas, si no en estos meses. Sí, no, contento, muy contento. Ya preparando la escenografía, cerrando los participantes, cerrando el jurado, preparando el streaming que vamos a tener en vivo. Al lado del estudio del bailando va a haber un streaming en vivo con streamers que van a estar reaccionando a lo que es el bailando, así que una alfombra roja, lo estoy preparando en tribuna grande, tipo lo que era Ritmo de la Noche, así que contento. ¿Más grande que la que tenías antes? Un poquito más grande, sí, va a ser un poco más grande, dentro de las limitaciones que puede tener un estudio de televisión, pero va a estar muy bueno, estoy con mucha expectativa. ¿Qué pasa con Alfa? Porque lo veo muy cerquita tuyo, ¿te gustaría tenerlo? Es un gran amigo, además conoce, es el biógrafo de mi vida, de cosas que yo no me acuerdo, es increíble, porque viene y me dice, además medio me caga pedo, porque me dice, ¿pero cómo no te acordás? ¿Qué es la fama? ¿Se te subió a la cabeza? No, Alfa, que no me acuerdo. ¿Cómo? Cuando en el 88 yo, sí, está bien, mi amigo Sole, mi ex, me dice, en el 90 cuando nació Cande en San Lucas, sí, pero ¿dónde estás vos? ¿Cómo? ¿No te acordás? Entonces, a mí me fascina que me cuente esas historias, son relatos que yo no recuerdo, pero que me lo dice de manera tan clara que digo, sí, eran así, entonces me encanta y ojalá, primero queremos que esté en polémica, yo quiero que esté en polémica en la mesa de Marcela Tiner y bueno, después ojalá pueda estar en el Bailando. Me gusta el pelo más largo para Marcela. Sí, me gusta, le suma mucho, la verdad. Marcela Tiner, te digo, el 10 hace en el piloto, o sea, hoy es 8, ¿no? Ya hicieron el piloto. ¿Vos participaste en uno de los pilotos? Pero ahora se viene otro. Hace un mes, más o menos. No, esa fue la prueba antes de que firme. Claro, más que nada de cámara para Marcela. ¿Y cómo la viste vos a Marcela? Me encantó, me encantó. Sí, muy sólida, muy ácida, muy picante. ¿Hiciste uno el miércoles pasado vos? No, 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 no. Ah, bueno, iban a hacer uno el miércoles pasado, se suspendió y ahora creo que se hace el día. Están probando nuevas personas en la mesa, quieren a Alfa a toda costa. Alfa está. Y como está metido también Cualer en el medio, probablemente la negociación se ha estado. Escúchame una cosa, me contás la convocatoria del Bailando, porque la gente seguramente que nos está mirando se va a querer anotar. ¿Cómo es la convocatoria? Hay convocatoria abierta para todos los bailarines y bailarinas, el otro día nos cruzamos con Pampito acá, Lolo y Eugenia, que ya estaban trabajando, así que este miércoles de 9 a 16.30 van a estar, no, este miércoles no, es el otro, el otro miércoles. El otro miércoles, bueno, tienen las instrucciones online para ir siguiéndolas, pero el 17, acá en la calle Federico La Croce, creo que ahí está la dirección, pueden presentarse para audicionar y estar en el bailar. Y prepararse, yo les voy a decir una cosa, es muy importante, este puede ser el casting de tu vida, no te olvides que del Bailando por un Sueño salió Laurita Fernández, salió Facundo Macei, salió Gau Zandibara, muchísimos. Matinap. Matinap, digo, hay muchísima gente que está trabajando hoy que pertenece al medio del espectáculo, que nació, yo me acuerdo que Facundo Macei está con Nina Peloso. La piquetera. Con Nina Peloso, en el año, sí, ayer, en el 2000 y pico, en el 2006, 2007, ¿no? ¿En el primero o en el segundo fue? En el primero, no, en el segundo, porque el primero fue cortito, en que participó Pamela, en el segundo fue. Entonces, digo, quizás puede ser la oportunidad de tu vida para insertarte, para mostrar tu arte y la verdad que es una buena oportunidad lucirte en lo que va a ser este gran Bailando por un Sueño, porque, bueno, se viene con todo. Según lo que contaban Marcelo, streaming, con muchas novedades, cosas que van a suceder simultáneamente. Bueno, salís del programa, mirá, te da una devolución, no sé, mala en el jurado, salís y estás con el streaming. Está buenísimo. El mundo bailando, es lo que se genera, ¿no? Me gusta. Me gusta, sí. Me gusta, me encanta. Me gusta, me encanta. Me gusta, me encanta. Sí, a pleno. Me hecha corta, imagínate. Sí, me gusta. Igual el tupé de Alfa, ¿no? De decirle cosas a Marcelo, decirle, ¿no te acordás de esto? En esas lucas. ¿Cómo no te vas a apoyar? Ya puedo creer, o sea, Alfa. Para contar, Cari. El tupé. El otro día estuvimos en un evento con Carina, que nuestra amiga Pilar Smith estuvo presentando su perfume. Y algo. ¿Vos decís que cuente? Sí, contá. Ah, pero está mal. Contá. No, 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 no. Cuenta. Cada vez va a dejar así ahora. Yo mi gran hermano y pasé por distintos estados emocionales respecto de la figura de Alfa. No tenés mucho para hacer. No podemos negar. No solamente respecto de la figura de Alfa. Digamos la verdad. Claro, pero digo, no, no lo diga. Me parecía un personaje pintoresco, pero entiendo que también es conflictivo. Bueno, vamos a lo de Pilar. Nos encontramos, todo bien. Centro de atención, cámaras, todo había estado moria. Todos como abejas alrededor de quien yo dije, de Pilar, que es la anfitriona. Obvio. Pues no. No. De Alfa. Que estaba con la peor de la onda. Claro, me acerco y le digo, una foto, porque más que nada, viste, por ahí los pibitos, lo miraban. Es divertido. Es divertido. No, chicos. ¿Te negó la foto? Dije que me corta el rostro Alfa. Es un genio. ¡No! Y Pilar tuvo que... Pero, ¿qué te dijo? No, no, estoy cansado, estoy agotado, vienen todos. Como para fotos, estoy. Le dije, discúlpame, vos toda la vida buscaste esto. Claro. Con el famoso. Y cuando vas a hacer una foto. Justo se la cruzó a esta que lo pedió. A ver, querido, ¿qué te pasa? Y yo a Interlake le dije, además le digo, Carina, te reanjó. No, pero vos sabés que... Claro, ¿cómo no te vas a sacar una foto? Si van a mi Instagram, Carina y Avicoli, van a ver yo tipo onda, miren con él estoy. La cara de detrás de él, como diciéndole hago el favor a él. ¿Para qué le robaste la foto? Una cosa de loco. Pero vos sabés que me contaron que cuando fue a Uruguay, tampoco se quería sacar fotos con gente del público. Pero me dice Carina, lo buscó toda la vida. Y es más, había un primo de una participante que le pedía la foto y le dijo no, no, no. Y cuando se enteró que era el primo de una de las amigas, de Daniela, se quería morir porque le había dicho que no. Y anda negando fotos. Un video para mi hija, porque viste que a los chicos les parece un personaje. Lo quería comprar. Porque ya querías mucho. Una foto, un video y ya dos minutos más. ¿A vos me das la mano o te mando un beso? O sea, ese fue el video. Pero vos también nos llevas a tu prima. Lo cargoseas, te mando. No puedo creer. Pero bueno, ahora lo vamos a tener seguramente, según lo que dice Mastel Compañero. Es que nos denotas ahora. Ay, qué bien. No lo vamos a destruir.